Más de mil personas se verán beneficiadas con el nuevo puente vehicular con paso peatonal sobre el río Cotobrús entre Limoncito y Pitier, financiado recientemente por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. El presidente de la República, Carlos Alvarado, realizó una inspección de la estructura junto al presidente de la Comisión, Alexander Solís, y miembros de la comunidad. El mandatario Alvarado indicó que este puente contribuirá a cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas y traerá bienestar a toda esta zona, facilitando las vías de acceso para educación, trabajo y comercio. La inversión es de 580 millones de colones y forma parte de las obras que ejecuta la CNE para reparar y reconstruir los daños causados por el huracán Oto en noviembre de 2016 y la tormenta Tropical Nate en octubre de 2017. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias señaló que de esta forma es como invierten responsablemente los recursos del Fondo Nacional de Emergencias en las necesidades elementales de las comunidades. La obra tiene un 90% de avance y estará concluida la segunda semana de septiembre, beneficiando cerca de 1,288 habitantes de comunidades aledañas como el Valle Limoncito, Bonanza, San Miguel, Monterrey, La Guinea y Fila Méndez. El diseño y construcción formaron parte del primer plan aprobado a nivel nacional por la Junta Directiva de la CNE para atender la reconstrucción por las afectaciones de Nate, con un fondo de 22.200 millones de colones destinado al trabajo en 53 puentes en distintas zonas del país. Estamos entregando esta obra, es el puente sobre el río Cotobrus en el sector del Valle Limoncito. Esta obra tiene un costo aproximado de 580 millones. Realmente hace un año que estuvimos por acá, vimos la situación que tenía el puente anterior que había sido severamente dañado por el huracán Oto y nos abocamos a la tarea de sacar esta contratación y ya el puente está prácticamente listo. Estamos hablando de que únicamente queda terminar un relleno de aproximación y estará siendo entregado en por lo menos una o dos semanas. Hoy estamos haciendo una visita de valoración de las obras, también poniéndolas en conocimiento del señor presidente y nos satisface mucho esta obra que forma parte de una gran inversión que se está desarrollando en toda la zona sur que anda más o menos en los 13 mil millones de colones que provienen del Fondo Nacional de Energía. Para esta comunidad, la infraestructura se levanta en un punto estratégico, una ruta que permite el traslado a sitios de trabajo, estudio y atención médica, e ideal para el transporte de producción agrícola y de ganado a diferentes cantones de la región Brunca. La construcción del puente inició en enero de este año.